Bueno decía, Néstor Ortigosa tenía que volver, había ido a Arabia por 400.000 dólares anuales, finalmente se venció el préstamo, tenía que volver a San Lorenzo, el técnico Pizzi no lo quería, no lo iba a tener en cuenta, por lo tanto se fue a Cerro Porteño de Paraguay sin cargo y sin opción por 6 meses. Y allí va a estar bien porque va a estar cerca de la selección. Y Nostrosa trababa a Verón, abajo iba para dominar esa pleta y salir, pero con mucha dificultad ojera, que el lío que se armaron. Salí jugando Fernández, ya la juega Fernández, abriendo para que le pegue esa pelota a Pereira. Albarracín, le robaron al Albarracín, le quedó al Pizzi y Mercier, ya domina el peladito, acá está el Pizzi. Está más entero San Lorenzo. Kalinsky, Mercier, Kalinsky. Y Stavner lo dejó reaccionar después del gol a Juventud como pasó en el primer tiempo. ¿No? Bueno, me parece que lo veo más entero físicamente al equipo. Fue un gran despliegue, Juventud. Mercier, lo pudo Zárate en la marca, tampoco Requelme. Lo busca Kalinsky, le ganó bien la espalda a los mediocampistas, viene para Verón. Acá está Verón, ya lo miró a Estracua. Este es encarador, va Verón, continúa Verón, el rebote le quedó a Kalinsky. Meten con todo, la viene sacando esa pelota ahora Cabrera. Requelme, la tiró larga. Y Clarotic lo va a buscarla. Vale, Cata, vale, vale. Y quiere que va a sacarle, ¿le querías decir? En el primer tiempo Juventud hizo un desgaste muy importante también a nivel físico para jugar mano a mano con San Lorenzo. Y que en esta parte del partido se nota. Con eso está más rápido en los anticipos. ¿Qué pasa, Zapoli, querido? Acá está Figueroa en el banco, con su fractura en la mano izquierda. Qué desafortunado, ¿no? ¿Cuándo debuta este año oficialmente Juventud? Juventud tiene su partido el domingo 27 de enero. Visita a defensores de Villa Ramallo por la fecha 17. Ya está el árbitro, es Facundo Tello de Bahía Blanca. Le van a quedar seis fechas a esta primera etapa del torneo argentino A. Desgastante torneo, tal vez el más difícil de la Argentina. Para llegar al reducido, tiene que entrar entre los cinco primeros lugares. Hoy está quinto. Mercier al arco, Mercier al arco. Lo dejaron venir, pegó la pelota de Nino Estrosa. El rebote le cayó a Kalinsky. Jugando con Kahneman. Navarro, acá está la bomba. Juega Navarro, el marplatense. Kahneman, desde el fondo sale para Marcanizalí jugando. Muy bien Cabrera, Albarracín que pivoteó. La tiraron para Gil Clarote. Se va a ir la pelota y sacará San Lorenzo. ¿Saben quiénes están en Mar del Plata viendo el partido y escuchándonos? Mucha gente supongo. Dos veteranos periodistas. Alejandro Fabio y el ruso Ramenzoni con sus respectivas esposas. Muy bien. Azucena y Mix. Sí. Un beso a las dos. Por supuesto, a ellos nada. No seas malo. Bueno, este torneo argentino, que es muy exigente, está dividido en dos zonas. Zona Sur y Zona Norte. Zona Sur es donde está jugando Juventud. Clasifican los primeros cinco. De la Norte, los primeros seis. Son trece equipos los que participan de esa zona. Ahora, los once van a jugar a una rueda, todos contra todos, sin revanchas. Se sortean las localías y el que gane se quedará con el primer ascenso. Ahora le voy a comentar algo. ¡Catarán! La venía sacando esa pelota Ojeda, pero ya había falta y es tiro libre para Juventud. Ahora, lo que cuenta Leandro es que hasta cuesta contarlo explícitamente porque es tan largo. Sí, el segundo es más complicado todavía. Lo desgastante que es el torneo argentino para llegar a la B Nacional no tiene nombre. Además, viajan por todos lados. Muchos kilómetros. Es desgastante. Bueno, Juventud tiene que jugar, por ejemplo, en Puerto Madre. En micro, ¿no? Inostrosa lo maltrató a Verón y lo van a amonestar a Inostrosa. Sí, señor. Lo taló abajo. Ya tiene complicaciones Inostrosa con Verón. Verón lo ha superado varias veces en este segundo tiempo, cosa que no ocurría en la primera etapa. Primero amonestado entonces en Juventud. Inostrosa, que me dijeron que cuando se junten las dirigencias en este acto de confraternidad que van a tener, se lo van a ofrecer así, casi, solapadamente, para que lo miren en San Lorenzo. Pues va bien. Y Figueroa, que se lastimó también los dos laterales. Lo marcamos en el primer tiempo. Va Navarro. Tocó bien a Navarro. Sigue a Navarro. Nace el tercero. Catalán. Nace el tercero. Catalán. Estracaluzi de taco. ¡Ojo! ¡Abajo Salgueiro! ¡Qué golazo hubiera hecho estracua! ¡Qué tacazo que metió! Pero Salgueiro estuvo muy atento. Era el tercero de San Lorenzo. Primero me gustaría revisar la posición de Catalán. ¿Para qué? Para ver si estaba habilitado. Sí. Está habilitado. Entra solito. Mirá que taco. Bien. Tocó Lursi está afiladísimo. A esta altura del segundo tiempo, muy satisfecho Pizzi, con el trabajo de Catalán, el 4. Es más, le dice que vaya, que se quede arriba, más allá de ocupar la plaza de lateral derecho, de Verón y del goleador Estracoluzi. ¿Estracua? Está que corta un pelaje, está el afilado. Y se va a ir Villalba, en San Lorenzo será la primera variante. Se viene el número 11, Matías Mirabaje. El uruguayo. Claro. Te toca jugar prácticamente solo como número 9. Es clave que te den. La posición de Catalán está perfectamente habilitada. ¿Viste? Sí. Por el jugador que está en el medio. ¿Y qué dije yo? No, dijiste que estaba habilitado. Kalisky. Le abarro. Estracua. Cabrera lo habilitaba. Dominando Estracua, Lursi. Abriendo para Verón. Está afilado en el segundo tiempo Verón también. Encarador. Vertical. Era para Catalán justo. Cortó Inostrosa. Buena sociedad se juntó en la derecha en San Lorenzo. El toque que vino en el medio. Falta del Pichi Mercier. Se la quería llevar Zanatti y lo bajó. A toda costa lo tenía que bajar. Zanatti lo libre para Juventud. El número 11, Mirabaje. Se viene el hombre de Montevideo, sí. El número 11, Matías Mirabaje. Se va a retirar el chiquilín de 18 años, Héctor Villalba, el 15. Mirabaje se va a quedar en San Lorenzo. Sí, sí, sí. Por lo tanto, o por lo menos, Pichi lo va a tener en cuenta. Él pretende que se quede. Hay muchas ofertas. Por él, el hombre de Montevideo me dice, me apuntan que se va a quedar en el ciclón para esta temporada. El 17, primero se vienen las dos modificaciones en Puerto Unidas. ¿Qué número tiene? ¿Qué número tiene? El 16 es Patricio Rafael Landa Garza. ¿Y se fue? Y se fue el número 7, castellano. ¿16, Landa Garza? Sí, señor. Y el 17, el ex hombre de las inferiores de Newell's, 22 años, Gustavo Udrizard. Se retira el número 5, Richard Recklman. Vale recordar, Walter, que son 5 variantes las que se permiten hoy. ¿Cómo se llama el 17? Gustavo Udrizard. Udrizard. Sí, señor. Bueno, tengan paciencia. Ese chico Landa Garza es de inferiores de estudiantes, ¿no? Estudiantes de la Plata. Sí, claro. Inferiores de estudiantes, Defensa y Justicia, Independiente Rivadavia. Deportivo Maicud de Mendoza. Almagro, 148 partidos, 29 goles tiene. En San Lorenzo se retira Héctor Villalba, que debutó con Caruso Lombardi en la derrota frente a estudiantes de la Plata 1 a 0. Lleva dos partidos como profesional en San Lorenzo. Oficiales a la cancha, el hombre de Montevideo, ex Racing Nacional Once Caldas de Colombia. Llegó aquí en 2012, Matías Mirabá, gel once. Fernández para el tiro libre. Está esperando Cabrera. Ya subió también Ojeda. ¿Hace mucho que no lo ven a nuestro querido amigo Rivelo? ¿A Raúl? Sí. Sí, yo hace bastante. Está flaco, ¿eh? Labura mucho en el gimnasio. Acá no pasó nada. No está jugando. No. No, 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 no. Se la saque lateral para San Lorenzo. Acá está Landagarza, número 16. Me cuentan que hablando de Guille Pereira, Guille Pereira está en el estadio, mirándolo a su hermano. El ex mediocampista de River. El río cuartense. Sí, está con su padre también mirando el partido. Un gran jugador de San Lorenzo también de Río Cuarto. Ahora le ve así quién es. De la década del 70. Goleador él. Jugó en Colombia. Y ligoye. Catalán. Juega Catalán. Va la bomba Navarro. Sacó el centro. Se lo perdió Belón. Si ponía la cabeza, era gol. ¿O me equivoco? No te equivocas. Un ataque fresco de San Lorenzo. Y con un catalán que empieza a ser muy importante en función ofensiva. Ya arrancando unos metros más arriba como marcaba Hernán. Y un centro a la cabeza de Mirabaje. Migliore. Salió mal Migliore. Udrizar que quería meter el centro. Por suerte para Migliore. Envendando su error. Sacó la pelota al varado. Y nos troza. Aparece Caliqui. Tocaba de primera a Navarro. A toda velocidad Mirabaje. Primera pelota que tocó el uruguayo. Le cometieron falta. Lo estaban tomando. No lo vio el árbitro. Pero sale jugando Landa Garza. Es Fernández. Le cometió a falta el Pizzi Mercier. Lo tomaba de cualquier manera. Qué áspero que es el pelado. En la jugada anterior a Mercier debieron amonestarlo. No sé en esta. Pero en la del agarrón. En la sujeción grosera en la mitad de la cancha. Era amarilla. Piatti jugó hoy, ¿no? Para San Lorenzo en el partido con Santelmo. El empate 0 a 0 dirigido por Manolo Suárez. Navarro, Navarro. Como le gusta el arco a Navarro. Y me parece bien que le guste el arco. Yo creo que hay un roce, pero ese roce no provoca la caída de Mirabaje. Bien por el árbitro. 23 minutos del segundo tiempo ya tenemos. Tocaba esa pelota hacia atrás y no podía dominarla. Gil Clarotti. Le va a caer a Mirabaje. Domina Mirabaje. Acá está el uruguayo. Se frena Mirabaje. Juega para la bomba. Acá Navarro la va a cambiar toda. De izquierda a derecha. Jugó de primera a Catalán. Le hizo bárbaro. Jugaba a Catalán. Se frena Calinqui. El Pizzi Mercier. La maneja de los mediocampistas de San Lorenzo. Se adelanta Alvarado. Observa Alvarado. Se toma su tiempo. Hace la pausa. Se tiene que decidir. Catalán. Se refugia atrás ahora Juventud. Tiene que encontrar los huecos a Lorenzo. Se tiene que mover arriba. Acá está Calinqui. Pasó Catalán. Viene para Catalán. Vamos a ver si le pega en el centro. Lo pasó hasta la Cualurzi. Como no sabía quién venía atrás. Correctamente. Pereira la mete en el tiro de esquina. Prosperi tiene un competidor en Catalán. Por lo menos para prestarle mucha atención. Ya que Carmona llegó lesionado y no avisó. Probablemente Pizzi lo tenga como segunda opción a Catalán. ¿No? ¿No hizo algún otro cambio en San Lorenzo? Por ahora calientan, corren. Pero Pizzi no mira de reojo al banco de los relevos. Por ahora solamente trotan. Decíamos. Ignacio Piatti se ha recuperado de los tres desgarros que ha tenido en el 2012. De este último obviamente se ha recuperado hace un tiempito. Hizo una pretemporada muy buena a la par de sus compañeros. Otro que está lesionado es Abel Mazuero. Tiene un golpe en la rodilla. Iba a viajar finalmente al ex gimnasia. Se quedó en Buenos Aires. No está del todo bien. Quien tiene una contractura. Hablamos de los lesionados en San Lorenzo que son muchos. Es Fabián Bordá Garay. El ex River y argentinos. Saben que se quedó fuera del sudamericano sub-20 también Brasil. Es histórico entre Argentina y Brasil. Los dos en un mismo torneo se quedan afuera. La verdad increíble. Impensado. Offside. Clasificaron en el otro grupo Uruguay, Ecuador y Perú. Claro. Quedaron afuera. Venezuela y Brasil. De los diez equipos participantes quedaron afuera. Bolivia, Argentina. Venezuela y Brasil. Venezuela y Brasil. Impensado. Los organizadores del Mundial de Turquía deben estar... Chachísimos, ¿no? Sí. Una alegría. Atención acá. Para la Andagarza que no va a llegar esa pelota. Se la saque de arco. Que en el mismo Mundial no estén Argentina y Brasil. La verdad, debe ser un hecho histórico. Tiro de esquina finalmente. Sí, señor. Bueno. Le alcanza Udrizar y le va a pegar Fernández. Udrizar se queda a esperar el rebote afuera del área. Ante la atenta mirada de Verón. Fernández para ejecutar. En el área Pereira Ojeda. También Cabrera. Se metió adentro del arco para sacar esa pelota a Migliore. Venía tan cerrada que se le metía. Otro que le pega bien, ¿no? Dijimos Navarro. Fernández también. Sí. Por suerte el que no quedó dentro del arco fue el balón. Bien por Migliore. No lo veo tan seguro Migliore esta noche, pero aquí reaccionó muy bien. Está rota la red, ¿eh? Por eso... Ah, debe ser, recién cuando se metió... Van a auxiliar un poquito ahí esa zona. Claro, cuando se metió Migliore dentro del arco. Sí, recién. Lo hizo recién Rapalini, ¿eh? Quedó colgado y la arrancó, mirá. De abajo, de abajo. Sí. Mientras te cuento, ¿te parece? Dale. Una de las ventas más importantes que tuvo Juventud Unida, la realizó en el 2009. Quiroga. Quiroga. Sí, señor. Nació con esta camiseta, obviamente desde aquí, quien hoy juega en gimnasia de Grima La Plata. Con esa plata, cuando se vendió al Audax Italiano, se compró unos terrenos donde hoy se encuentra el predio de Juventud. Cuatro canchas, sistema de riego por aspersión, vestuarios y comedor. Un lujo, ¿eh? Realmente. Eso es invertir bien. Sí. Se compró los terrenos, después se hizo toda la edificación con otro ingreso, pero lo importante que ha sido para el club la venta de Matías Quiroga, que jugó aquí entre el 2004 y el 2009, 62 partidos, 18 goles el flaco. Hoy en gimnasia de Grima La Plata, el equipo de Federico Tronio. Exacto. Para pegarle Fernández, va a buscar otra vez con mucha gente Juventud y por arriba. Ahora recién salvó Miglior y ya arreglaron la red. Le pega a Bárbaro el número 8 de Juventud, una de las figuras del partido. Acá está Fernández al segundo palo, el zurdazo, como venía.